Fue noticia en Barranca Bermeja en las últimas horas, la explosión registrada en una vivienda en el corregimiento del centro, más exactamente en el barrio Alfonso López, donde nos encontramos en este momento. Como pueden observar, esta es la pared de la habitación donde se encontraba esta mujer de 28 años, aquí es donde ella duerme con su hijo de tan solo 3 años, quienes resultaron heridos y con heridas de consideración, por lo que tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial de la ciudad. Según lo que nos manifiesta la madre de esta mujer, con quien pudimos hablar hace pocos minutos, la mujer estaría en este momento siendo sometida a una cirugía, su hijo ya al parecer pues ya salió de cirugía y salió bien, sin embargo el menor tendría que ser trasladado a la ciudad de Bogotá para recibir una atención médica de mayor calidad debido a la gravedad de estas heridas y de igual forma su madre. En este momento podemos observar cómo quedó la habitación, observamos aquí en esta parte un espejo que quedó completamente roto en el piso, peluches, ropa, toda la parte de la cama, cómo quedó afectada con esta gran explosión. También podemos observar el cielo raso que quedó completamente derretidos, podemos observar en el piso también algunas partes de este cielo raso en icopor, totalmente derretido debido a la magnitud de esta explosión, todos los vidrios, las ventanas de la vivienda también se encuentran bastante afectadas, los vidrios rotos, las cortinas se quemaron, algunos materiales sintéticos principalmente fueron pues los que más resultaron afectados en esta explosión. También podemos observar plantas, partes de la pared, los escombros que quedaron acá en la casa vecina de esta vivienda afectada, pues según lo que pudimos hablar con la comunidad, al parecer se trataría de una fuga de gas, lo que es ahorita materia de investigación por parte de las autoridades competentes, se podría tratar de una fuga de gas, lo que se manifiesta o lo que lo que alcanzó a contar la mujer antes de ser trasladada a un centro asistencial fue que al levantarse tipo tres y media de la mañana percibió un fuerte olor a gas y pues se dirigió hacia la parte de afuera de la vivienda para poder cerrar la llave, sin embargo antes de hacerlo procedió a prender la luz y esta chispa que provoca esta chispa eléctrica habría generado esta explosión de gran magnitud como lo pueden observar en este momento. En cámara de seguridad también quedó registrado este evento tan trágico que ha sucedido aquí en la vereda Alfonso López. Hablando con algunos habitantes cercanos a esta vivienda manifiestan que en horas de la madrugada luego de ocurrir esta trágica emergencia manifestaron haber escuchado los gritos de la mujer pidiendo auxilio para ella y para su hijo de tan solo tres años de edad. Los vecinos fueron quienes llegaron a auxiliarla, a prestarle los primeros auxilios para luego ser trasladada a un centro asistencial de la ciudad. Desde este medio de comunicación continuaremos atentos a cómo evoluciona esta mujer y lo que podría haber causado esta tragedia de esta familia. Eso es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.